Vente Hoy desperté con ganas de verte Tus caricias han dañado mi mente Solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte No me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos lágrimas y me acelero Mira baby que no me enamoro pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo bien lento Es algo que no puedo evitar Veinticuatro a siete pensarte Me toca comienzo a temblar Acariciarme por todas partes Solo perdamos no Por hoy que no importe nada Entremos en la habitación Sin pensar en el mañana Y no puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando No me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos lágrimas y me acelero Mira baby que no me enamoro pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil Nos dejamos más tiempo Hey Quiero sentir tu cuerpo bien lento Bien lento Bien lento Bien lento Bien lento Bien lento, bien lento Bien lento, bien lento